Aplausos Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado No pienses que vas a engañar Sabes que eres tu otra mitad Por aquí nadie es el perdedor Y decítenle que no soy el mejor Que no te despieres por el corazón Que me explique ahí Solo mi amor Espírate Enche el perdedor Y confírate Y a lo que hiciste no Me cuida lo que no me intento No me saqué La verdad es que Está ahí que está Con los tres ¡Ya me querés! 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 ¡Alguien pienses que vas a engañar! Sabes que quieres tu otra mitad Olvídate de ese perdedor, olvídate de un sol de amor Que me vienes bien por el corazón, que me espía y que solo quiera Olvídate de ese perdedor, olvídate de un sol de amor Porque no me entiendo, no me saceré de todo La verdad es que me está, me está, no sé Ya que me entiendes La verdad es que me está, me está, no sé La verdad es que me está, me está, me está